Bueno, pues hemos visto el tema de finalizar el proceso. Ya he puesto un ejemplo simple, tenemos por aquí un htop corriendo, hemos identificado por aquí el proceso htop, que si quieres lo podemos hacer también con el comando pdof htop. ¿Vale? Y una vez que sacamos el PID, pues podemos incluso usar un poquito de cosita de terminal avanzado con xarx, kill y ya está. ¿Vale? xarx kill, recordad que el xarx lo que hace es que toma como argumento la salida del comando anterior, esto sería como si yo pusiera esto así. ¿Vale? Como si yo pusiera el 2476 por aquí delante. ¿Vale? Y ya de esta forma, pues me tira el proceso htop que tenía en ejecución. ¿Vale? Vale, otros comandos que se utilizan, esto es para hacer kill a PIDs concretos. ¿Vale? Bueno, también otro, el último ejemplo es utilizar el kill, pero llamando en vez de sister a 6 kill. Para llamar a 6 kill utilizamos la nomenclatura menos 9. ¿Menos 9 por qué? Porque la señal de 6 kill también tiene un valor numérico. ¿Vale? En este caso, pues ponemos el valor numérico. Para no poner la señal, ¿vale? Pues podemos poner o esto o menos ese 6 kill. Entonces, es un poquito más enrevesado poner menos ese 6 kill. Más sencillo, siempre ponemos el valor numérico menos 9 y ponemos el id de proceso, que en este caso es 24781. Lo ejecutamos. El resultado, como veis, es diferente. ¿Vale? De hecho, me ha lanzado aquí un par de cosas raras porque no lo ha terminado de una forma correcta. ¿Veis? Entonces, lo que ha hecho el htop, si nosotros hemos mandado un sister, pues busca la forma de cerrar esta pantalla, de cerrar el tema de búsqueda de proceso y de ponerlo bien, pero si le hago el 6 kill, pues me la ha matado de una forma bruta. Entonces, al matarme de una forma bruta, si os fijáis, la terminal me ha quedado de una forma un poco extraña. ¿Vale? ¿Veis? Que tengo aquí esto. Entonces, para eso, pues le hacemos el comando reset y nos resetea la terminal y nos la pone otra vez bien. ¿Vale? Comando reset. Vale, existen otros dos comandos también para matar procesos. Un poquito más a lo bestia. El comando primero es kill all. Kill all lo que hace es que, en vez de poner el número de procesos, le decimos el proceso en cuestión que queremos matar. Pues, por ejemplo, si queremos matar todos los procesos de Chrome, pues si pusiéramos kill all espacio Chrome, pues nos mataría todos los procesos que estén relacionados con la palabra Chrome. Y de otra forma también, pues, se utiliza pkill, que también es otro comando similar a kill all, que busca un criterio de eliminación. Es decir, esto es como el grep, pero con kill realmente. Y tiene también bastantes opciones de cómo matar esto. No me voy a entretener tampoco mucho en estos comandos, porque hemos visto el más normal, que es kill. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!